¿Qué es el Instituto de Altos Estudios Sociales? 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 pero que encuentra una plasmación, una síntesis en la obra del mito Gauchel, en ese año, a fines de la década del 40, y que luego lo va a reeditar hacia 1964, con numerosas modificaciones, agregados. Quizás sea, digo, una de las obras más emblemáticas, porque allí se anudan, se entrelazan, lo más alto de toda su formación filosófica, junto con la preocupación central por establecer una filosofía de la argentinidad y establecer los lineamientos esenciales para una comunidad nacional argentina. Es decir, si uno recorre toda la vida de la Estrada, todo su pensamiento, va a encontrar que la preocupación por la política es central. Es decir, en la Estrada lo que vemos siempre es un vínculo entre la filosofía y la política, un vínculo entre la teoría y la praxis. Todo pensamiento filosófico tiene que estar vinculado en última instancia a la preocupación central, que es cómo vivimos en comunidad, cómo vivimos en convivencia, cómo vivimos los unos junto con los otros. Y ese texto, el mito Gaucho, es el texto en el cual esa convivencia se intenta escudriñar, se intenta buscar en su modalidad, particularmente argentina. El mito Gaucho es una obra muy compleja, es una obra que costaría mucho sintetizar, pero sí es importante señalar algunas cuestiones como claves de acceso, claves de lectura para la misma. En primer lugar, allí, Estrada intenta pensar la particularidad argentina en vínculo con el paisaje. Hay un paisaje particular, que es el paisaje pampeano, que es el lugar en el cual el ser humano argentino ha sido arrojado. Ese paisaje, en ese sentido, arroja ciertos límites, muestra ciertos límites que tienen que ser pensados como posibilidad. Es decir, el ser humano está en un aquí y un ahora distintivos. Y el aquí y ahora distintivo del ser humano argentino es el paisaje pampeano en esta época, en la modernidad occidental en crisis. Entonces, la pampa es un límite que el ser humano tiene que aprender, tiene que absorber para convertirlo en posibilidad. Hay todo un tratamiento de la relación entre el ser humano y el paisaje. Por otro lado, tenemos también toda una exégesis filosófica, una hermenéutica filosófica del Martín Fierro. Estrada considera que el Martín Fierro es el poema épico nacional distintivo del ser humano argentino y que en él están dadas las claves para establecer una comunidad nacional, una comunidad verdaderamente argentina. Una parte importante del texto del mito gaucho está dedicada a analizar filosóficamente este poema y a intentar, entonces, extraer las posibles enseñanzas para la tarea de realización de esa comunidad y ese ser humano argentino. Allí vamos a ver que hay una importancia decidida al tema de la sacralidad, la sacralidad entendida en la inmanencia, es decir, la vida humana en comunidad en sí misma como algo posible de ser comprendido como sagrado. Tenemos también toda una interpretación sobre el gaucho como arquetipo, como modelo ejemplar de nuestra nacionalidad, es decir, el gaucho no como creía Lugón es un tipo humano o una expresión socioeconómica ya perimida, sino como un mito, un arquetipo capaz de reinventarse, reconfigurarse, establecerse sobre nuevas bases y una continua reinterpretación. Y tenemos también toda una parte estrictamente política donde Estrada realiza una lectura de algunos de los versos de Martín Fierro que permitirían pensar ciertos elementos distintivos de nuestra comunidad y allí Estrada valora fundamentalmente el tema de la libertad, la vivencia pampeana de la libertad, pero también muy fuertemente el tema del pacifismo, el ser humano argentino es consustancialmente pacífico, tanto interna como externamente, hay una voluntad de convivencia de las naciones en el mundo, cada una en su particularidad. Hay también una fuerte importancia del humanismo, Estrada lee el mito gaucho como un texto humanista, es decir, es como un texto que permite potenciar al ser humano en sus posibilidades y fundamentalmente uno de los ejes más centrales es el tema del trabajo. Es humanismo, es un humanismo que se tiene que basar en la capacidad productiva y creativa del hombre, por eso tiene que estar garantizado tanto el afincamiento productivo del ser humano, así lee algunos pasajes de Martín Fierro, como la capacidad de trabajo, el trabajar es la ley. Ese texto del mito gaucho, publicado en el año 48, en el año en el que Estrada tiene una fuerte vinculación y compromiso con el peronismo, luego va a ser reeditado, hacia los años 60, en el año 64, como decía anteriormente, con toda una serie de agregados, críticas, él de alguna forma se desvice de parte de su compromiso y piensa que tiene que haber unas posibilidades superadoras del movimiento político siempre pensando en clave nacional, pero el corazón, la médula del texto se mantiene igual. Por todo eso y porque también permite atravesar buena parte de los momentos más destacados de la filosofía occidental, pero siempre pensando en clave nacional y siempre pensando en vínculo con nuestras tradiciones ancestrales, incluso porque tuvo una apertura hacia Amerindia, es que Estrada es uno de nuestros pensadores nacionales más fundamentales y más dignos de ser releídos, repensados, discutidos una y otra vez. Muchas gracias. Gracias.